Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Icewind Day, la edición mejorada. Bueno, estamos aquí dentro de lo que es conocido como las Cavernas de Dor. Concretamente estamos en el exterior de las gradas de los muertos. Ahí nos vamos a dirigir ahora. A ver, esperen un segundito. Porque, bueno, como visteis en el capítulo anterior nos enteramos que hay un licha por la zona, Terikan se llama, y lo que tenemos que hacer es destruirle y una vez que hayamos destruido su forma física, tenemos que conseguir su Filactelia. Ya sabéis que la Filactelia es ese recipiente donde guarda su fuerza vital y una vez con la Filactelia nuestro poder hay que llevarla hasta su tumba, ¿vale? Se supone que tanto la Filacteria como el resto de cosas lo podemos encontrar en su tumba, en el Salón de los Muertos. Y aquí el mapa nos dice, el Salón de los Héroes, digo yo el Salón de los Muertos, nos dice que es ahí donde tenemos que ir. Bueno, aquí está nuestro amigo el licha, que ya sabéis que si le tumbamos, esperamos un poco y se le vuelve a levantar, vamos a darle caña rápido y centrarnos en él todos los ataques. ¿Por qué? Porque si le tumbamos rápidamente los muertos vientes que anime se caen al suelo con él. O sea, que genial. Venga, vamos a darle caña. Eso es. Dale caña. Vale, ha caído, ¿no? Vale, pues de momento lo que vamos a hacer es pasar de él. Eso es, pasar de él. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar, espérate que le hemos tumbado, le hemos tumbado, pero no hemos conseguido la llave para entrar, de verdad. Seguramente, a ver, moveros aquí por si hay lío. Y encárgate tú de conseguir la llave que me parece que está en una de estas tumbas. Ahí no. Ahí está. Aquí está. Vale, ya tenemos la llave. Ahora con la llave podemos entrar aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues estamos en este corredor. Vamos a echar rápidamente. Creo que nos vendría bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir lanzando. No voy a echar nada. Lanzando. Porque si no recuerdo mal, era al final casi. ¿Dónde está? Ahí le tenemos la llave. Venga, otra andanada de proyectiles. Y tú tienes para lanzarle un castiguete sagrado, que como buen bicho sagrado, o sea, un buen bicho malvado, le va a hacer daño. Vale, tumbarle rápido. Al borde de la muerte. Acá. Vale, ¿veis? Los muertos de vientes, al tumbarle, pues se vienen abajo. Vale, rápidamente. La filacteria. ¿Qué es eso? ¿Un libro? Diario. Vale, pues ahí no está. ¿No? No. Era en una de estas puertas. Sé que estaba en el lado izquierdo de la pantalla. A ver, me parece que es aquí. Pero cuidadito porque aquí puede haber trampitas, ¿eh? Por supuesto. Encárgate, Patricia, como siempre. Venga, busca. Busca trampas. Uff. Hay trampas en las dos cosas. En la tumba y en el pedestal. Venga. Vale. Y ahora vamos a quitar la trampa de ahí. Vale, perfecto. ¿Está ahí la filacteria? Bien, bien. La tenemos. Recuerdo que esta es la filacteria. ¿Dónde estás? Esta filacteria encierra la fuerza vital de Terican, el malvado liche que ha trastornado el cementerio en las cuevas del Alto Dorn. Muchos liches crean filacterias para guardar sus fuerzas vitales, protegiéndose a sí mismos de la extinción si algún daño les afectara su forma física. Por el mero hecho de poseer este objeto, al que que lo lleve tendrá un abrumador sentido del temor. Bueno, no sabéis si no lo sabéis, yo os lo cuento. Los liches son poderosos hechiceros muertos vivientes que tienen la habilidad de que si se destruye su forma física, su forma vital, la esencia de su espíritu, de su alma, se mete dentro de un recipiente que es una filacteria como esta. Ahí podrán regenerar su forma física y volver a aparecer. ¿Vale? Entonces nosotros, como ya tenemos en nuestra posición la filacteria, ahora hay que buscar dónde está su tumba. Y la tumba estaba en el otro lado. Vamos a empezar porque no recuerdo cuál era. Hace mucho que juegue este juego. Vamos a empezar por aquí. A ver... Aquí no. Aquí no es. Porque solamente con entrar ya directamente nos aparecería. Vamos a ver si es en esta. Que ya digo, no lo recuerdo, ¿eh? Ahí está. Ni lo he obtenido, ¿veis? 78.750. Vale. Bueno, pues ya el liches no nos va a molestar. Vamos ahora con Patricia. ¿Vale? Ya que estamos aquí, detecta trampas, Patricia. Porque aquí hay muchas tumbas que explorar y muchos objetos que coger y no quiero dejarme ninguno. Vale. No hay nada. Bueno, si no hay nada. Coge. Mira, mira, mira qué cositas. Se ha hecho de batalla. Vamos por aquí. Detecta trampas. No siempre las trampas están en los cofres. Hay veces que están en los pedestales o en alguna baldosa adyacente a la tumba. Aquí parece que no hay nada. No detecta nada. Vamos a ver. Vaya. Pues sí había. No la ha detectado, pero sí. A ver si la había. La había decidido 11. Por cierto, Patricia ha subido el nivel. Talento marciales. Talento marciales. Con arma a una mano. Con arma de dos manos. Con arma a dos manos. Vale. A ver. ¿Y aquí qué le metemos? Pues mira, le vamos a meter... Detectar ilusión. No me interesa. Sigilo. Vamos a subirlo. A 100. Y lo demás. Hurtar. Vale. Fuera. Vale. Pues ya tenemos a Patricia subida de nivel. Ahora y siempre. Vale. Esos dos están mirados, ¿no? Vamos por aquí. El deber me llama. Vale. Patricia. Busca trampas. Ahora. Busca y encuentra. Ajá. Ahí la tenemos. Vale. Vale. Y en el pedestal... No, no se coge nada. Una cota de mallas que tiene una pintaza. Vamos a ir dándole cositas a Yoshi. Porque aquí tenemos pergaminos. Una espada cota que tiene muy buena pinta. Esta poción roja que no sé qué es. Una daga de mago. Vale. Empieza a mirar Yoshi. A ver. El escudo grande. ¿Tenemos para identificar? Nada. No tenemos. Vale. Martillo de guerra más uno. Para venderlo. Allí. Esto es convocar monstruos tres. Que es de nivel cinco. Lo escribimos. Poción roja. ¿Vale? Una poción que nos define la inteligencia en veinticinco. Pero nos baja la sabiduría y la fuerza. ¿Vale? Y nos resiste. Resistencia a todo daño mágico. Cincuenta. Bueno. La voy a vender. No me convence. Espada corta de las sombras. Más tres. Una dada de seis. Bonificación clase madura. Más dos. Sigilo. Más quince. Bueno. Pues ya tienes espada. Patricia. Ya tienes espada. Mejor que esta. Sí. Destreza más uno. Uf. Destreza más uno. Pero ahora mismo no te la da. No. Vale. El inventario está lleno. Vale. Si es que hay muchas cosas que hay que vender aquí. Venga. Vamos a organizar un poco esto. Que no tardo nada. Más para alargar más uno. Todo esto es para vender. Así que todo al saco. No. Me complico. Tienes que identificarlo. La llave. Se la voy a dar a... Al amigo Jaime. Y la opción roja también. Se vende todo. A ver. Cota de malla no está identificada. Vale. Esto tampoco. Esto es un... No hay que estar llamando de Kia. Caco bonificación más siete. Bueno. No está mal. Pero no uso ballesta. Así que... Para venderla. Tengo que descansar en cuanto pueda. A ver si terminamos esa zona de... De tumbas. Y puedo memorizar para identificar cosas. Que tengo dos objetos ahí. Que tienen buena pinta. A ver más cosas por aquí. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Tú sigue con el arco. Vale. Necesito otro y otro. Cuatro identificar. Necesito. O volver a una tienda. Una de dos. Así sea. Vaya. Aquí tenemos una momia mayor. Pues a por ella. Métele proyectiles a la momia mayor. A ver si le gustan. A ver si le gustan. Anda, mira. No sé que me ha tirado. Pero no me ha gustado ni un pelo. Fuera. Momia mayor. ¿Qué me ha lanzado? Dolor. Vale. Bueno. Detecta trampas. Colega. No hay trampas. Vale. Pues si no hay trampas. Nos retiramos todos. Menos el ojo. Que es el que va a coger lo que hay en la tumba. Flautín de madera. Diario. Vale. No sé si lo vas a poder identificar. Canción de cuna de Wayne. Con el frío que hace 10, 12, 4. Y es para bardos. Fuera. Venga. Sigamos. Muchas cositas por aquí. Muchas cositas. Abrimos. Vamos a ir abriendo puertas a lo loco. Estar dos. Venga. Ya que estamos ahí. Detecta trampas. Mira, mira, mira lo que había ahí. Sorpresa. Vale. Casco. Vale. Ese casco tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Yo sí he oído hablar de él. No, no he oído hablar. Necesito ya 5 identificar. Se dice por aquí. Se dice por aquí. Patricia por aquí. Ahora y siempre. Venga. Dime que encuentras algo. Aquí tenemos para coger solamente. Vale. Aquí hay dos cosas. Nada, ¿no? Venga, pues coge. Un diario. Vale. Venga, aquí. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas que cogí la filacteria, yo creo, ¿no? Esto está mirado, entonces. Ah, no. No está mirado. Con juros. La filacteria estaba ahí, ¿no? Sí. Bueno. Vale. Cuidado, ¿eh? Que esto tiene pinta de que aquí hay una trampa. A ver. Puede ser una baldosa, puede ser... En el pedestal, no hay más. O la baldosa o en el pedestal. En la baldosa tiene pinta de que no hay. En el pedestal, párate ahí un momento. Tampoco. Vale. Aquí no hay nada. Y trampa, lógicamente, pues no hay tampoco. Vale. Y aquí tampoco. Bueno, pues ya lo tenemos todo, amigos. Vámonos. Hemos acabado con Terry Khan. Así que vamos a hablar con el espíritu ese de los enanos. A ver si nos recompensa. Y además creo que nos hemos gastado cosas por mirar aquí. Creo, ¿eh? Vale. A ver. Ahí no he cogido nada. Una espada normal. Bueno, todo esto, como lo voy a ir a vender ahora... Vale, pues sí, sí lo mire. Pensé yo que me había dejado algo. Y eso es... Me lo llevo también. Vale, y aquí revisé todo. Vamos a ti. Nada. Nada por ahí. Sí, está todo revisado. Hay un hacha ahí, pero bueno. Vale. Pues vámonos. Aquí no hacemos nada. Vale. Antes de hablar con el espíritu... ¿Dónde está el espíritu? Sí, señora. ¿Dónde están? Ah, mira, está aquí. Norlinor. Igual que un hogar da calor a la habitación, mi corazón también se templa al saber que mis hermanos volverán a su descanso eterno. Os debemos mucho, viajero. Me alegro de haber sido ayuda. Si echáis una hojada a la fragua, os salvaréis la silueta de un receptáculo. Dentro hay una llave que abre la puerta del salón de los héroes que lleva al glaciar del diente de la sierpe. Tengo fe de que las respuestas que buscáis se esclarecerán cuando lleguéis al glaciar. Gracias de nuevo, amigo. Y que Moradin os sonría. 126.000 de experiencia. Estupendo. De nada. Y ahora descansad. Norlinor. Vale. Ha subido nivel... Tania Lima. Tania Lima. No Lima-Limón. Solo Lima. Vale. Vamos a ver. A ver qué dentro que está brillando. ¡Dios! Hacha de batalla. Y la llave de la fragua. Vale. Vamos a ver. Antes de nada. Necesito identificar. Fuera, fuera, fuera. Identificar a tope. Vale. Ahora. Guardado rápido. La Q. Y a ver. Tachar. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ese hacha lo miras. Vamos a empezar. Hacha de batalla. Identificar. La verdad de Benor. Un dado de 8 más 4. Gaco bonificación de más 4. Bonificación armadura más 1. 10. Madre mía. Qué pedazo de hacha, tío. Toma. A ver este. Si es tan bueno. Hoja de lo suficiente más 4, macho. A ver. Vamos a comparar. Porque son dos pedazos de hacha para el amigo Jaime que estoy alucinando. Cargada más 2. Defensor a más 2. Vale. Bonificación armadura más 2. Pues sí, pero es que... Es que esta es bonificación armadura más 1. Más un dado de 6. Contundente. Sobra las palabras. Y esto es... Vale. Estas dos para vender. Una. Dos. Vale. La hoja del oficiante más 4. Tú tienes pericia en hacha. A ver. Espada larga, mayal y maza. Pues no. No tengo pericia en hacha. Así que... De momento lo que voy a hacer es quedarme con los dos hachas. Los dos pepinazos de hachas. Vale. Que los tienes tú. Uno ahí. Pero te vas a poner... Ese. Caco 3. Caco 3. Caco 3. El amigo Jaime, la mala bestia. Caco 3, ¿eh? Vale. Tú subes de nivel. Que no te había visto. Sube de nivel. Y... Conjuro de nivel 4 y de nivel 5. Uno de cada. De nivel 4 vamos a poner una de las curas de estas. Y de nivel 5 algo de ataque. Pues tenemos la cura fuerte. Vamos a poner... Eso. Que esto es fuego y el fuego hace mucha pupa. Vale. Nivel 2. Dos castigos usados. Vale. Vale. Perfecto. Sigamos. Sigamos. Que estoy emocionándome. Identificar. Maya de la vida. Clase madura 2. Actitudes especiales más 10 puntos de golpe. El portador regenera un punto de golpe por asalto. Pero qué pedazo de armadura, chaval. A ver. Armadura 3. Hechiza a persona. Karima menos 2. O sea. Y tú. Karima 2. Destreza más 1. Vale. ¿Qué destreza tienes tú? 18. Y tú. 17. Te bonificaría uno de la armadura. Ah. 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Destreza más 1. Armadura 2. Y esta es armadura 3. Hechizo a persona. Vale. ¿Tú qué armadura tienes? Pues mira. Esta. La malla de la perdición. Es que. Que se inmune a hechizo a persona. Hechizo a riesgo. Confusión a orde imperiosa. Y pensamiento estricto. Es que es buenísimo. Es buenísimo. ¿Vale? Así que. Tú tienes. Menos 9. ¿No? Vale. Tú. Vas a llevar esta. No puedes utilizarla. Anda. Tú sí. Vale. Armadura menos 4. Pero inmune a todos estos conjuros. Vale. Carisma menos 2. Mientras se lleva. Carisma 8. Bueno. Total. Vale. Y ahora esta. La armadura placa más 1. ¿Tú qué tienes? Pues. A ver. ¿Qué dice? Mardos. Anda. No me deja. Combinarlo. Vale. Escapa de mitrán. Mardos. Hasta y resolución. ¿Qué hago? ¿Y si te pongo a ti esta? No puede. No puede. Si te pongo a madura placa más 1. No puede. Perdería un montón. Tengo que dejarla así. Parece una tontería. Pero. Tengo que dejarla así. Pues tú. Ahí. Tú vas a llevar esta. Y tú. Es que juega. Es que esta también. Destacia más 1. Y armadura 2. Si te pongo. Menor 5. Vale. Y. 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 A ver. ¿Dónde está la armadura tocha? Esta. Menos 8. Y está regenerando. Vale. Menos 6. Menos 5. Menos 4. Claro. Es que si le pongo esta. Sería armadura 2. Este hace más 1. No. Es que tiene que ir así. Vale. Hombre. Tiene armadura menos 6. Eh. El amigo John. Eh. Claro. Es que no tenía puesto. Más de esa estimulación bonificada. Ahí. Ahora sí. Pues esto me sobra. Me sobra. No sé qué. Si pongo esa. Se queda menos 3. Y así. Menos 4. Vale. Pues esta para vender. Y esta se la voy a dar a alguien de estos. A ti te la puedo dar. Vale. No puedo. A ti te la puedo dar. Podría. Y a ti te la puedo dar. No puedo. Vaya. No puede llevar una armadura mágica. No se combina. Una con otra. Bueno. Pues si no puede llevar una armadura mágica. No hay problema. ¿Dónde está esa manta? Aquí. Al mago. A ver. Porque esto es. Es donde está la sombra. Más 15. Sí. Es que al final la ladrona va a tener mejor armadura. Y tampoco. Quiero que la armadura. La ladrona tenga mejor armadura. A ver. Vamos a identificar esto. Casco bendecido. La zander. Bonificada armadura. 1 más 2. Cuál haría modelada. Nutrilación venida. Quita la parálisis. No permitido. Al caótico malina. A malos. Vale. A ver. ¿Te lo puedes poner tú? Sí. Perfecto. Menos 6. Menos 5. Menos 6. Menos 8. Y esto. Esto. A ver. Tú no te lo puedes poner. ¿Por qué? Porque tienes. Esas son las más 15. Si te lo quito. Y te doy esto. No puede llevar. Vale. Y si te lo pongo a ti. Ajá. Pues tú lo tienes que llevar. Tú lo tienes que llevar. ¿Y esto? ¿Qué lo puedo usar? No permite. ¿Puedo usarlo cualquiera? Pues ya está. Verá. Verá Patricia. Cómo se va. Le va a encantar lanzar pepinazos de fuego. Me encanta. Me encanta. Vale. Y esta para venderla. Tela, ¿eh? Tela, tela, tela. Cómo van nuestros personajes. Dominación. Listo. No le quiero aprender. Esto es. Caos. Este sí le quiero aprender. Porque este es muy bueno. Y escudo antimagia. También le voy a aprender. De nivel 6, chavales. Nuestro primer conjunto nivel 6. Daga caótica más 3. Bueno. Cuando termine con el bastón. Que no sé si he terminado. Tiene carga. Esto es que es más 3. Nada. Le vendo. Esto es topamente. Es que hay aquí un montón de cosas. Como pase por una tienda me ve hinchar. Solo digo eso, ¿no? La llave, aquí. Vale. El martirio de guerra, aquí. Eso, aquí. Notas de duer... Vale. Esto también se puede ver. Fuera. A ver. El escudo. Ah, ya no tengo. No me digas. Y esto tampoco. Y esto. Piro de la regla un vagamente para el duerro. Pues necesito descansar otra vez. Para memorizar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Guardando rápido. Descansamos. Vale. Vamos a ver. Identificar. Martirio de guerra más 3. 20% de probabilidad de curar un dado 4 al portador. Tú tienes un arma más 3 ya, ¿no? Sí. Y es que es muy buena esa. Pues este... Increíble. Vendí mi arma más 3, ¿eh? Tú tienes un arma más 4. Y tú tienes un arma más 3 de contención veloz. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Esto también va a vender. ¿Cómo va el grupo, chavales? ¿Cómo va el grupo? Venga, el escudo. Que sea un pepinazo también. Más 1, más 4 contra misiles. Creo que ya lo tenemos por ahí, ¿no? Más 1, más 4 contra misiles. Lo tenías tú, ¿no? 2 puntos de armadura. ¿Este cuánto te da? 3 de armadura. Vale. Y este otro... 3 de armadura. Bueno, pues este de escudo se lo vamos a dejar a John para cuando se meta en combate. Que tiene una espada larga, más 2 desconcertante. ¿Qué pericias tiene el amigo John? Arco y espada larga. No hay mejor espada larga, ¿no? Que la más 2 que lleva él. A ver, abrir recipiente. Espada larga más 3. No. No. Vale, pues ya está. Pues eso. Se lo voy a dejar ahí para cuando él necesite meterse en combate. Ya está. Muy bien, chavales. ¿Qué pedazo de equipo? Venga, vamos a retocar conjuros. Quitamos. Quitamos. Sí, quitamos. Quitamos. El proyectil es a tope. Vale. Esto no nos hace falta. Vamos a salir a una zona helada. Con lo cual, prefiero la flecha de Melf. Y la traería también la quito. Y le meto una llamanada a ganazar. Vale. Nivel 3. Bola de fuego, bola de fuego. Golpe a rayo lo vamos a quitar. Y vamos. El hechizo horrendo es a una criatura. Flecha de fuego. Flecha de fuego. Retenemos los tobientes. Trampa canavera. Pero no lo hemos puesto. Vale. Y aquí tormenta hielo. Lo quitamos. Necesitamos algo de ataque. Los proyectiles de fuerza. Mordenkainer. Nivel 5. El cono de frío. Le vamos a quitar. Caos. Y esto es. Llamar monstruos. Monstruos de la prenumbra. Y convocar monstruos 3. Venga. Así lo vamos a dejar así. De 1 a 4. Vale. Pues ya está. En el 6 todavía no tiene, ¿no? Vale. Perfecto. Venga. Un último descanso. Vale. Vámonos, chavales. Sí. Tú te vas a echar el piel de piedra. Tú, tu protección contra el mar. Y de aquí salimos encopetados. Vale. Creo que no me he dejado nada, ¿no, amigos? Pues vámonos de aquí ya. Tenemos el acceso al diente del... Diente de no sé qué nos ha dicho. Sí. Ahora todo esto ya sabéis que está todo vacío. Vale. Por aquí. Terikan es historia, amigos. Terikan ha sido historia, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver. Centinela de bronce. ¿De dónde ha salido este, macho? ¡Anda! Sí, hay varios. Muy bien. Pues a por ellos. Invoca algo que tengas por ahí. A ver. ¿Qué tienes por ahí? Venga. Unas arañas de estas. ¿Qué espada es tuya? Oye, ¿le están poniendo cómo curgen estos bicharracos? Vamos. Echa un apresuramiento ahí como si no hubiera mañana. Vale. Vente para acá porque te han crujido, Jaime. Te han crujido, tío. Échale las críticas. Venga. Este está ileso, levemente herido. Es que estos aguantan un montón. Vamos para acá, vamos para acá, chavales. Venga. Venga, ir a proyectiles ahí como si no hubiera mañana. ¿No tienes poción de vida? No, esto no me vale. No, eso tampoco me vale. Poción de vida nadie tiene. Este tiene seis. De las tochas no hay. Tú no las necesitas, Patricia. ¿Cómo le han crujido, eh? Qué cago tiene que tener esos bicharracos, tío. Joder. Me tengo que retirar. Me están crujiendo a guerrero, estos pintamonas. Hecho. A ver. Vale, esto requiere arma mágica. Muy bien, no te preocupes. Vamos a poner la flecha más dos, el amigo John. Tú también te vas a poner flecha más uno. Y tú... Ese. Y tú te vas a poner la bala más uno. Y tú vas con la espada, ¿no? Perfecto. Venga. Échate una poción. Mira cómo voy. Venga, ahora. A por este. Vale, ha caído. 7500 de experiencia. No me extraña. Porque cómo crujen, ¿eh? Ahora, retírate. Échate. Eso es. Vamos a poner. ¿Cómo crujen? ¿Habéis visto cómo la baja la vida? La virgen, chaval. Échale cura, que me la han crujido. Vamos. Y tú, échate también. Esto es... Quita la parálisis. Neutralizar veneno. Cura, lia, mamiladas. Toma. Por todos los lados. Venga, sigue, sigue, sigue. Curas, curas, a tope. Vale. 102. Una más. Le vas a echar. Le vas a echar esta. Al tenerla a tope. Madre mía, con la armadura que tiene el amigo Jaime... Mira, pa' qué que nos han dado, ¿eh? Bueno, ahora se... Cuando se terminó a través de los ogros en las cámaras superiores, el grupo descendió profundamente en las entrañas de la fortaleza de los enanos. Gradualmente, el pasadizo pasó de la piedra al hielo, como si los enanos se hubieran quedado sin espacio en la montaña y hubieran expandido sus túneles hasta el cercano glaciar. Las ráfagas heladas de viento azotaron el pasadizo serpenteante a través del glaciar hasta llegar a la congelada superficie. Bueno, bueno, bueno. Así que esta zona es el diente del Wyrm, ¿no? La barra de dedos superiores. Muy bien. Pues vamos a empezar. Acabamos con esta gentuza, que son trolls todos. Vale. A por ese. Ahora por este. Vale, espérate, espérate, que estos están tirando flechas mágicas y ahora mismo no las necesitamos. Eso es. ¿Y tú? ¿Las has gastado todas? Te quedas loco, pues gástalas ya. Vale. Nos vamos a retirar. ¿Y quién era la que llevaba esa? Eres tú. Vale. Te vas a poner aquí. Y vas a hacer desde ahí una llamarada al ganazar, que es en este centro. Para pillar a los tres. Bien. Vale, perfecto. Venga, cogemos. Muy bien. Venga, sigamos. O sea, zona infestada por trolls. Vale, pues... Deteneos. Ahí. Y un protección contra el mal, radio de tres metros, no va a venir de muerte. Y vamos a llamar unos bichetes, si os parece, estos. Venga, monstruos de sombra, de estos. Vamos a ver. Ah, por este, venga. Vale. Venga, sigamos, chicos. Sigamos, sigamos. A ver. Mira, aquí hay un troll. ¿Qué por él? Vamos a reírnos con un castigo sagrado bien lanzado ahí. Perfecto. Nos retiramos. Patricia. ¿Tienes para lanzar llamarada? Sí. Ahí. Toma. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Joder. ¿Quién se ha quemado, tío? Si ya había quitado la llamarada, tío. La virgen. A ver. Más trolls. A por él. Vale, perfecto. Sigamos. Colocaos ahí. Patricia. Vas a lanzar. No. Vas a lanzar. Manos al dientes. Ahí. Vale. Perfecto. Aquí hay un puente, ¿no? A ver. ¿No podéis cruzar o qué? El puente está en malas condiciones y puede derrumbarse. No podéis cruzarlo. Vaya, hombre. Vaya, vaya, vaya. Venga, sigamos. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una tira. Vale. 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 Perfecto. Os he abierto el mapa y luego ya me dispongo a explorar todos los sitios que haya. Más trolls. Venga, vamos a ponerlo. El amigo Jaime le vamos a poner flechas normales. Ahí. Ahí. Espera. Ahí. Ese es ahí. Y 80 ahí. Que lleve primero a 25. Y a Patricia igual. Vale. Y aprovecho. Eso es un libro de eso de Bardo. Que no tengo nada que hacer con él. Nada más que venderlo. Tiene toda la pinta. Diario de Terikan. Ah, pues es el diario de Terikan. Muy bien. Y esto es el diario de Rednaz. Y esto es el cuaderno de viaje. Aquí diario, cuaderno de viaje, todo lo que queráis. Muy bien. Pues de momento sigamos. Sigamos, amigos. Vale, todavía. Mira. Sótano del Museo. Riquetti Bridge. Vale. Mira, ahí me he dejado. Estoy en una cuenta ahora que me he dejado. Algo por coger. Ah, vale. Venga, por aquí. Voy a partir en dos. Vale, ahora por este. Madre mía, como están comiendo golpes, eh. Los trolls estos. Vale. Venían para acá. Ponte aquí, Patricia. Y lanzas una llamarada. O unas manos ardientes. Ahí. A ver si pillo a los tres. Venga, Patricia. Ahí, sabienes que se le va la almendra. Lanzo una llamarada. Venga. Y a ese, ¿por qué no lo has dado? Es lo que digo yo. Debemos parar y recuperar fuerzas. Venga, que se va a levantar, hombre. Si es que no puede tardar tanto, tío. Venga. Meterle vosotros a este. Y tú. Eso es. Vale. Vale, perfecto. Ahora. Vengan para acá. Patricia. Manos ardientes. A este. Venga. Otra vez. Que se ha quedado tonta. Pero quiere lanzar manos al dientes, hombre. Como quieras. Nada, que se ha quedado tonta. Pues nada. Ya se encarga yo. No sé por qué está fallando eso. No será por la inteligencia baja. No creo, ¿no? Bueno, tiene posibilidad de fallar de conjuro. Pero no debería. Vamos. Venga. Ahora. Tal o menos así. Perfecto. Vale, hay que meter la flecha. Machote. Ahí. El deber me llama. Venga. El deber te llama. Pues el deber te llama que sigamos explorando esto. Hay cadáveres de humanos aquí, eh. Venga. Vamos primero por este. Perfecto. Venga. Vienen más trolls. A por él. Es que los destruyen. En trozos. Vale. Vale. Y más. Y más. Sigamos, chavales. Sigamos, chavales. Sigamos, chavales. Sigamos, chavales. La roja de curas. Venga. Sobre ti misma. Y tú. Tú, 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 tú. Atacáis ahí. Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas patatas. A tus órdenes. Soy un hombre ocupado. Tengo sitios donde ir. Monstruos que matar. Ataca ahí. Perfecto. Grande yo con sus flechas, eh. Es una máquina, el tío. Es una máquina. Es tuya. Así se hará. Vale. Bueno, luego abrimos eso. Sigamos explorando todo el mapa. Que es lo que quiero hacer. Necesitaré descansar pronto. No ha llegado todavía tu turno. Tranquilo. Ya descansaremos. Vamos a parar y recuperar fuerzas. Venga, por él. Joder. ¿Cómo está pillando cacho, macho? Vale. Venga, vamos a ver si esta vez le funciona a Patricio Hermanos Ardientes. No, no funciona y lo ha perdido. ¿Veis lo que pasa? A ver ahí. Pues nada. Venga. A ver esto por donde va. ¿Más gentuza por aquí? Pues venga. Venga. Vamos a ver. Troll de la nieve se simune a todo daño. Menos al de fuego. A ver. Que no sé. Hace algunas cosas. Ahí. ¿Veis? Y a ese no lo ha dado. No entiendo por qué. Debería haberle dado. Toma. Ahora, fuera. Solucionado. Si es mejor tirar una flecha de fuego, ya está. Y nos dejamos de complicaciones. Así se hará. Vale. Por aquí voy a otro sitio, ¿no? A ver si me dice el mapa dónde. Al túnel de hielo. Todavía no me quiero meter en el túnel ese. Vamos para aquí. Vamos a abrir todo bien. Anda, un yetis. Se les ha echado de menos. Venga. A por ahí. Perfecto. A ver. Machetis. Lanzales un petalo. Ahí. Vaya. Hay quemado a Jaime sin querer. Pensé que no llegaba a darle. Uf. Échale una cura y le hay quemado sin querer al pobre Jaime. Jeje. Sí. El deber me llama. Bueno. Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas malas. Necesitaré descansar pronto. A ver. Tía de yetis hay aquí. Hace con vuestros dioses. Debemos parar y recuperar fuerzas. Que estos tragan que no veas. Me encanta. Cómo caen rápido. Me he dejado puesto ya eso. Cuidado que se encabrona. Vale. Es que por aquí. Sí. Es una especie de... Parece un palacio, ¿no? De hielo. Por eso ahora. Estoy dejando esta zona más limpia que la patena. A la batalla. Inventario lleno. Vale. A meter pieles ahí. Como si no hubiera mañar. Tengo que ir a vender. Porque va a ser un espectáculo. Lo de vender. La próxima vez que pase por una tienda. Va a ser un espectáculo. ¿Vean? Esta es para Patricia. Entre gemas. Y armas mágicas. Objetos que tengo. Va a ser un espectáculo. Ya te lo digo. Eso es. Las gemas todas guardadas ahí. Y ahora el resto de objetos. Esto de aquí. Y esto es... Conciencia de infravisión. Porque esta se vende. Se vende. Todo, todo. Bien. Necesito que me salga una tienda nueva. Que me venda objetos guapísimos. Porque tengo mucha pasta para invertir. Mucha. Métale 80 flechas. A John. Que le va a venir muy bien. Venga, venga. Perfecto. Vale, pues... Está todo explorado, ¿no? A ver. Por aquí. Que me quite ese rocillo que queda. Vale. Pues lo tenemos todo explorado. Tenemos aquí una entrada. Entrada al museo. Entrada al sótano museo. El puente. Y el... Pues vamos a ir a... Por aquí abajo. Que ya casi es la hora de despedir el capítulo, ¿eh? Por aquí... No vendría mal descansar, ¿eh? No me vendría nada mal descansar. Esta zona de aquí no me la... No me la ha desbloqueado. A ver... A ver... Estoy cansada. A ver, por aquí... Eso es, que me descubra todo el mapa. A lo mejor hay algún bicho más por aquí. Voy a mirar, a ver. Vale. Necesitaré descansar pronto. vale pues lo tenemos todo pues aquí vamos a hacer un guardado amigos como siempre digo gracias por pasaros, gracias por echaros unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaos